Lo tengo también ahí, advierten que el organismo de un enfermo con COVID-19 puede transmitir el virus, esto a mí me preocupa, hasta 90 días después de recuperarse, incluso si ya la persona no tiene síntomas de la enfermedad. Bueno, lo que nos ha hablado el CDC en sus recomendaciones es que lo más común, lo más probable, es que una persona transmita el virus en los primeros 10 días, desde cuando comienza los síntomas o desde cuando ha habido una infección. Ahora bien, esto es lo más común, puede haber casos muy raros en donde haya una transmisión del virus por un tiempo más prolongado, pero lo que realmente sabemos es que en los primeros tres meses probablemente el virus siga estando, circulando en la nariz de la persona, se pueda detectar por medio de un test, pero no necesariamente la cantidad del virus es suficiente como para transmitirlo. Yo creo que esas investigaciones son preliminares y yo me basaría en lo que dice el CDC hasta ahora, que dice que son los primeros 10 días, es la primera ventana más importante de transmisión que tenemos que evitar, por eso si tiene síntomas, quédese en su casa por 10 días. Así es. Y por último, doctor Pérez Fernández, siguiendo con las noticias específicamente de Rusia, que usted también lo mencionó, investigadores dicen que ahí no han encontrado mutaciones significativas del coronavirus tras estudiar 422 muestras. ¿Qué significa esto? Bueno, primero es algo que sí estamos observando, que es el virus que en general no ha mutado, lo cual nos ha favorecido en cierta manera el tratamiento y el desarrollo de vacunas, ¿verdad? Hay algunos virus que mutan, también lo hemos hablado mucho en este segmento, como el virus de la gripe. Ese virus muta anualmente y algunas veces muta más. El virus del coronavirus hasta el momento no ha mutado, los investigadores rusos en esta investigación de 422 muestras, como bien han dicho, no es una muestra muy grande a pesar de todo, pero no han encontrado mutaciones, lo cual refrenda un poquito lo que ya sabíamos de manera internacional. Y eso es una buena noticia, sin duda alguna. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Javier Pérez Fernández, doctor Felipe Lovelo. Como siempre, nos da mucho gusto ver sus rostros en este programa, pero también que nos ilustren con la información que ustedes saben en tu cita medicática.